El próximo 10 de diciembre se celebran los primeros 30 años del Instituto de Derechos Humanos Bartolomé de las Casas en la Universidad Carlos III de Madrid. Es un buen momento para echar la vista atrás y ver todo lo que se ha conseguido durante este tiempo. Se ha forjado una comunidad de personas, de investigadores e investigadoras en torno a un mismo tema, los derechos humanos. El rostro de muchos de ellos y ellas se pueden ver en las fotografías que decoran las paredes que conducen hacia la secretaría del instituto. A nivel personal, mi carrera académica no hubiera sido igual sin la experiencia y sin el aprendizaje recibido en las aulas y en los despachos del Instituto de Derechos Humanos, en el edificio 11, el edificio Luis Vives, en el campus de Getafe. Aprovechando esta ocasión, se ha decidido cambiar el nombre al Instituto de Derechos Humanos para rendir homenaje a Gregorio Peces Barba, uno de los referentes en el estudio de los derechos humanos en España y en general en el mundo de habla hispana. Este tránsito se va a desarrollar bajo la dirección de María del Carmen Barranco, que seguro que va a escribir la siguiente página en la historia del Instituto desde la diversidad y la universalidad de los derechos. Enhorabuena y a por los siguientes 30.